Hace 7 años, Severa Naya llegó al corregimiento del Huayco, ubicado en las montañas del municipio de Abejorral, Antioquia, procedente de la vecina localidad El Bagre, con el firme propósito de hacerse un mejor futuro. Esto prácticamente lo tengo gracias al banco, porque cuando llegué por aquí, llegué, como dice el dicho, lo único que contaba era con las manos. Ha sido un cliente el cual ha estado vinculado con crédito por valor de 92 millones de pesos con excelente comportamiento de pago para reconversión de cafetales envejecidos y siembras de café. Él mismo se encargó de sembrar cada una de las 51.000 matas de café que le han proporcionado el sustento a su familia y ahora, con un nuevo crédito por 26 millones de pesos, está incursionando en la venta de café procesado. Siempre el más beneficiado es el intermediario. Nosotros acá sacamos un café de muy buena calidad y estamos tratando de vender el café un poquito más caro. En este momento de pronto hice el gasto de la tostadora, del molino, la trilladora. He estado tratando de aprender lo que es lo de la tostión y la empacada del café. Café La María es su propia marca de café, que se distingue por su delicioso aroma y sabor a frutos rojos. El esfuerzo de todos estos años de trabajo se ve en estas bolsas de café, cuyo tamaño depende del gusto del consumidor. Tengo claro, por experiencia propia, y he visto mucha gente que han hecho de pronto préstamos en el banco, pero ¿qué pasa? Se van para una cantina, le invierten en lo que no deben invertirla, entonces ahí es donde quedamos mal. Pero si nosotros nos prestan, por decir algo, 15 o 20 millones de pesos para sembrar café, hombre, que sea para sembrar café y tenga la plena seguridad que nos va a ir bien. Es tal el compromiso de Eber y su familia con la caficultura, que incluso al momento de posar para las fotos, en su finca no dicen whisky, sino... ¡Cafer! ¡Cafer!